Música El segundo tiempo, más pensando en ese segundo gol, vemos esta Llega Chupete Gol, Chupete, 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 Chupete Gol, de Rayados Está empatando Monterrey y el América en el pecado Zona defensiva, el toque es para el Chupete, 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 Chupete Todo Pachuca se defiende, es la última, acá viene el Chupete Gol, gol, de Rayados El Chupete es lazo, con un gol exceso Grítale mucho, porque te quedas así Golazo del Chupete Sí, 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 lo hizo, excelente, resolvió Y aquí está Monterrey intentando El centro, el centro, Cirilo, Chupete, gol Gol, gol, gol 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 De Monterrey Gol Gol del Chupete Suazo Este, este es de lo de Frank Nid Y este es un matón Este pediquida Doctor, se la pone Denigris, no hay fuera de lugar Y para dentro Otra vez lo de Denigris No, o sea, realmente es una jugada maravillosa A regreso se pierde la sorpresa Sin embargo Monterrey conserva Aquí va la individual de Ayobí Da con Eric Cardoso Le devuelve de primera excelente jugada Viene Ayobí, va a centrar Recorta, cambia el perfil Balón atrás Suazo, Suazo, Suazo ¡Golazo, Colazo! ¡Gol! ¡Un gol de Museo! ¡Un golazo! Desde el inicio de la jugada Monterrey la fue tejiendo ¡Y Suazo le puso la firma! ¡Rallados! ¡Estoy ganando! ¡Uno por cero! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! Monterrey con Walter Ayobí Corredor del área para Chelito Ray fuera de juego La tiene Chelito La tiene Chelito ¡Suazo, Suazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Te rechupete el Suazo! ¡Te rechupete el Suazo! Santana otra vez, linderos del área, toca Sergio para Suazo dentro del área, ¡Le pegó! ¡No! ¡Suazo todavía! ¡Gol! 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 ¡De rayados! Justo el 45, Monterrey pone adelante el marcador para su causa. Está ganando 1 a 0 a Wilson Lake en Utah. Para Lucho Pérez, devuelve para Chupete, ¡No hay fuera de juego! ¡Gol! 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 Monterrey, el primero del chupete en la historia de los clásicos, ¡ah que cosa tan hermosa! Sergio Pérez, Ayobí, dice el balón, saca centro, atención, el balón rechazado, el rebote lo tiene el chupete, un lazo, un goooooool, de Monterrey. Gol de Humberto, el chupete suazo, camisa 26 rayada ahora de Blanco, el rechazo. El perdón se quedó con 26, Luisa Mesto para chupete, el gol es del chileno, va el chileno, gran maniobra, ¡goooooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Monterrey! ¡Gol! ¡Golazdo del Chupete! ¡Golazdo por Reina, mi estimado Cachi! Está ilusionada la rodilla. Nery, extiende, atención, Chupete, Chupete, deja la marca de uno, Chupete! ¡Golazdo del Chupete! ¡Gol de Monterrey! En una jugada linda, en una jugada entrando al área, observa de reojo el guardameta, la cucharea, hace una parábola la pelota allá adentro, señores. ¡Qué clase de jugador! Reina con la apertura para Suazo, siempre peligroso. ¡Humberto Suazo continúa! ¡Media luna, sigue avanzando Suazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazdo del Chupete! ¡Y esto es de la cura! ¡Al 86 firma un señor gol, Humberto Suazo! ¡Es el 2 a 0 para Monterrey! ¿Preguntaron, preguntábamos el color del partido? Yo creo que ya está más que dicho, ¿no? Selección Nacional, el partido ante China. Cabrito Arellano, viene Cabrito, punta a la pelota. ¡El Chupete otra vez, Chupete, Chupete, Faena! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Suazo! ¡Qué cosa tan hermosa nos regala Suazo en esa faena! Se quitó a todos y la firmó para anotar el once de la campaña en su cuenta personal. ¡Vuelta y no lo consiguió el equipo de Santos y Ayobí, Ayobí sale, Ayobí tiene a Chupete, Chupete de frente, Chupete deja atrás al primero, deja atrás al segundo, Chupete! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Que vale el cuarto! ¡Vale el cuarto! ¡Qué gol de Chupete! ¡Qué bárbaro! Es un golazo, aquí está el talento, la solvencia técnica, el dominio de los tiempos, de la condición de la pelota, del propio cuerpo. Un golazo de Humberto Suazo. Suazo y de Nigris presentes en la ida y en la vuelta. Monterrey ha sido ampliamente superior, creo, no solo en estos 90, si pensamos en el global de 180 minutos, y está muy cerca de coronarse el equipo que mejor ha jugado. Es difícil decir algo más. ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo!